Que cada uno mire cómo construye, porque nadie puede poner otro cimiento que el que está ya puesto, que es Jesucristo. Y si el hombre construye sobre este cimiento con oro, plata, piedras preciosas, maderas, caña o paja, el trabajo de cada cual quedará al descubierto. La base de toda expresión es la conciencia. Por mucho que la persona lo intente, no podrá hallar una causa de la manifestación que no sea su conciencia de ser. El ser humano cree que ha encontrado la causa de la enfermedad en los gérmenes, la causa de la guerra en las ideologías políticas opuestas y en la codicia. Todos esos descubrimientos del hombre, catalogados como la esencia de la sabiduría, son tonterías a los ojos de Dios. Solo hay un poder y ese poder es Dios, la conciencia. Mata, da vida, hiere, sana, hace todas las cosas, buenas, malas o indiferentes. El ser humano se mueve en un mundo que no es ni más ni menos que su conciencia materializada. Dado que no sabe esto, lucha contra sus reflejos mientras mantiene viva la luz y las imágenes que proyectan esos reflejos. Yo soy la luz del mundo. El yo soy, la conciencia, es la luz. Aquello que soy consciente de ser, mi idea de mí mismo. Yo soy rico, yo estoy sano, yo soy libre. Son las imágenes. El mundo es el espejo que magnifica todo lo que yo soy consciente de ser. Deja de intentar cambiar el mundo, porque no es más que un espejo. El intento del ser humano de cambiar el mundo por la fuerza es tan infructuoso como romper un espejo con la esperanza de cambiar el rostro. Deja el espejo y cambia tu rostro. Deja en paz al mundo y cambia tus ideas sobre ti mismo. Entonces, el reflejo será satisfactorio. Libertad o encarcelamiento, satisfacción o frustración, solo pueden ser diferenciados por la conciencia de ser. Independientemente de cuál sea tu problema, de su duración o su magnitud, una cuidadosa atención a estas instrucciones en un periodo asombrosamente corto eliminará incluso tu recuerdo del problema. Hazte esta pregunta. ¿Cómo me sentiría si fuera libre? En cuanto te hagas sinceramente esta pregunta, llegará la respuesta. Ninguna persona puede describirle a otra la satisfacción de que se haya realizado su deseo. Cada una debe experimentar en su interior el sentimiento y la alegría de este cambio automático de la conciencia. El sentimiento o la emoción que le llega a uno en respuesta a su pregunta es el estado de conciencia padre o la piedra angular sobre la que se construye este cambio consciente. Nadie sabe exactamente cómo se va a encarnar ese sentimiento, pero lo hará. El padre, la conciencia, tiene maneras de actuar que nadie conoce. Es la ley inalterable. Todas las cosas expresan su naturaleza. Cuando vistes un sentimiento, este se convierte en tu naturaleza. Puede tardar un instante o un año. Eso depende enteramente del grado de convicción. Cuando las dudas desaparecen y puedes sentir, yo soy esto, empiezas a desarrollar el fruto o la naturaleza de aquello que sientes que eres. Cuando una persona se compra un sombrero nuevo o un par de zapatos, cree que todo el mundo sabe que son nuevos, y se siente poco natural con este artículo recién adquirido hasta que lo siente como parte de ella. Y esto mismo es aplicable al hecho de vestir nuevos estados de conciencia. Cuando te haces la pregunta, ¿Cómo me sentirías si mi deseo estuviera realizado en este momento? La respuesta es automática. Hasta que esté adecuadamente condicionada por el tiempo y el uso, en realidad es perturbadora. El periodo de adaptación para realizar este potencial de la conciencia es comparable a la novedad de la prenda de vestir. Al no saber que la conciencia está representándose en las condiciones que hay a tu alrededor, tú, como la esposa de Lot, miras atrás continuamente, viendo tu problema y dejándote hipnotizar otra vez por su aparente naturalidad. Haz caso a las palabras de Jesús, la salvación. Déjalo todo y sígueme. Dejad que los muertos entierren a los muertos. Tu problema podría tenerte tan hipnotizado por su aparente realidad y naturalidad que te resulta difícil vestir el nuevo sentimiento o la conciencia de tu salvador. Debes asumir este traje si quieres tener resultados. La piedra, la conciencia que los constructores rechazaron, no quisieron vestir, es la piedra fundamental. Y el ser humano no puede colocar otros cimientos. Gracias. Gracias.